Ya lo estamos haciendo, es una entrega de víveres en estos momentos de alimentos que venimos entregando de manera reiterada todas las semanas. Lo hemos hecho con los familiares de los pacientes COVID, ahora estamos ingresando a los asentamientos humanos. Gracias a los trabajos del personal de la ONG Piurana, Ayajiri, pobladores del sector Los Polvorines, del asentamiento humano Nueva Esperanza en Piura, se beneficiaron con una donación de aproximadamente 100 almuerzos, como parte de una iniciativa por mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables en Piura. El presidente de la ONG, Ayajiri, José Tomapasca, nos habló acerca de esta labor. Bueno, agradecerle y transmitirles el mensaje que lleva Ayajiri, que lleva nuestro aliado estratégico Águilas de Maus, que la idea es compartir con el que menos tiene, la idea es apoyar a la gente en situación de vulnerabilidad y dentro de este proyecto social también buscamos implementar algunos comedores populares para que los vecinos puedan acceder a un plato de comida de manera económica o a un precio, mejor dicho, accesible. Ahorita estamos justamente como institución viendo el tema de cuántos comedores se van a implementar aquí dentro del 26 de octubre, que es nuestra primera radio de intervención o nuestra primera zona focalizada y estamos viendo también el tipo de costo y el tema en cuanto a las zonas donde se requiere esto. Sin duda alguna va a ser zonas en proceso de formalización, que son las zonas donde tienen un poco más de dificultad para acceder a un comedor del Estado a través del programa PECAM o a través de diversos programas del Estado. ¿Por qué? Porque son zonas en proceso de formalización, no están formalizadas y muchas veces por la decida de algunas autoridades se les hace difícil poder acceder y porque también en parte la ley un poco impide esta situación. Ya lo estamos haciendo, es una entrega de víveres en estos momentos de alimentos que venimos entregando de manera reiterada todas las semanas, lo hemos hecho con los familiares de los pacientes COVID, ahora estamos ingresando a los asentamientos humanos y también vamos a hacer diversas actividades dentro de lo programado a nivel de todos los meses que tenemos como institución. La idea, como les digo, es seguir aportando, seguir apoyando a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad e invitar a la comunidad en general a seguir apoyando a estas instituciones para que el apoyo, para que la ayuda siga llegando a las familias que más lo necesitan. Los pobladores beneficiados con esta iniciativa no ocultaron su entusiasmo. Bueno, me siento muy contenta, ojalá que se dé el comedor, porque por nosotros que tenemos los niñitos sería muy importante tener el comedor, tenerlo en este lugar. Respecto al comedor, ¿cómo beneficiaría esa iniciativa para los pobladores de esta parte de la ciudad? Bueno, alegres, que apoyarían en eso, sentirnos con nuestros hijos contentos. Me parece muy bien, porque mucha gente necesitamos, a veces con la pandemia nuestros esposos no trabajan, y por ahí vemos de cómo, pues no, y me parece muy bien este apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!